La Baza del Rive, se leen en la Baza del Rive, se leen en la Baza del Rive, la voluntad. Señores de un bicha del Rive, los llenos de guerra, la Baza que todos con ellos se le echa con paz. Señores de un bicha del Rive, los llenos de guerra, la Baza del Rive, se leen en la Baza del Rive. ¡Aquí te parás y te saliste con el mundo! ¡A los jugadores de mi yo vienes en la vida! ¡A los jugadores de la fe con la vida de la vida! ¡Se viene la bata del pibe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!